¿Puedes contarnos qué orgulloso se siente del hecho de que su hijo es un senador del estado de Texas, aquí en el Senado estadounidense? Pues Israel es algo maravilloso, pensar que hace 55 años yo vine a Estados Unidos sin poder hablar una palabra de inglés, sin un centavo prácticamente y ver hoy en día mi hijo ser senador de los Estados Unidos representando a Texas solamente en este país, es alcanzar el sueño americano que está al alcance de todos nosotros, esto es lo que hace tan maravilloso este país. Su hijo es conservador, herencia hispana, cubana, ¿usted cree que es posible que los hispanos sean conservadores? Pues tradicionalmente los hispanos son conservadores, si nos damos cuenta la comunidad hispana es altamente religiosa, la comunidad hispana tiene valores familiares muy fuertes, la unidad familiar entre hispanos es extremadamente fuerte, los hispanos son mayormente a favor de la vida, protegiendo la vida desde la incepción hasta la muerte. ¿Qué tienen que hacer los conservadores para alcanzar los hispanos? Yo creo que necesitamos hacerle ver a la comunidad hispana que sus valores son valores conservadores, no solo a favor de la familia, a favor de la vida, sino por ejemplo, hay estadísticas que no se conocen muy bien, por ejemplo en Estados Unidos, la comunidad hispana tiene un porcentaje más alto de estar envueltos en las fuerzas armadas que ninguna otra comunidad étnica, así que son altamente patrióticos y por ejemplo en Estados Unidos en el último censo que se hizo hace un año o dos indicaba que hay aproximadamente 50 millones de 50 millones de hispanos en este país, y de esos era como tres por familias, así que quiere decir como aproximadamente 17 millones de familias hispanas. Pero hay una estadística increíble, 2.3 millones de familias hispanas son dueñas de su propio negocio, o sea están muy a favor de la libre empresa, y desde luego hoy en día con tantas regulaciones que están atacando a la libre empresa, eso está afectando el nivel de vida que pueden tener los hispanos. Lo que ha hecho este país algo tan maravilloso es no solo la libertad de expresión, sino también la libertad de poder alcanzar ese sueño americano, de poder disfrutar del fruto de nuestra labor, ¿no? Claro, claro, qué bien. Bueno pues senador, perdón, señor Cruz, estamos muy orgullosos de su hijo, el senador Ted Cruz, y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Israel, un placer.